¡Hemos llegado a Huancayo, al Parque Tupacamaru, donde seremos parte de la apertura de la edición número 32 del concurso nacional de Huaylas, Nación Huanca, edición bicentenario! Estamos empezando la apertura de nuestro gran evento, la 32ª versión del concurso nacional de Huaylas, Nación Huanca, edición 2024. Y en esta oportunidad, edición bicentenario. Me han contado que vienen los campeones de cada distrito, ¿no? Han sido invitados los campeones de cada distrito, tanto en la modalidad antigua y en la modalidad moderno. En este caso, están haciendo algarabía de la destreza y los pasos originarios del Huaylas. ¡Que viva el Huaylas! Así se vive el Huaylas, edición bicentenario en el riquísimo Huancayo. ¡Que viva el Huaylas! Llegamos a Complejo Ayanama, donde vamos a ser testigos de la edición número 32 del concurso nacional de Huaylas, Nación Huanca, edición bicentenario. Este concurso busca revalorar la variedad de este tradicional baile, considerado una de las manifestaciones culturales más importantes de Huancayo. Y, ¿por qué no?, del Perú. Cuéntame, ¿cómo se encuentran ustedes? Emocionados, algo nerviosos, porque ya estamos ahorita para disputar la final, más que nada. Ahorita somos representantes de la institución, más que nada, por el tema de contrapuntos, nuestra Huambla Huancayo y nuestro Huapido Huancayo. ¿Cuánto tiempo se vienen preparando? Normalmente todos los años es desde noviembre, ¿no? Son prácticamente casi tres meses que nos preparamos para toda la campaña de carnavales y oficiales, más que nada. Cuéntame un poquito más de tu traje, a ver. En el caso de las chicas, estamos vestidas con el tema de nuestros fustanes, que representan todo lo que es la flor y la fauna de todo lo que es el Valle del Mantaro. Tenemos nuestros vestidos de gala, que se llaman cotones también, que son... ¿Cotones? Cotones, son estos dos vestidos blancos, perdón, negros, nuestro corazón, que representa nuestra soltería, nuestra manta, que también tiene los bordados de todo el Valle del Mantaro y también pues nuestro insignia como la institución, ¿no? Uno identifica cuando tiene el corazón si es que está soltera o si no lo tiene porque ya no... por ahí no es. Claro, netamente cuando hablamos de carnavales, netamente se juntan todos los solteros y es una festividad, ¿no? Es la alegría, el compartir. Y ahí es donde los varones identifican quiénes son las damas solteras para poder empezar a cortejarlas. Perfecto. Muchísimas gracias por la entrevista. Ahora sí, me voy. No, 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 ¿qué pasa? Falta todavía. ¿Qué cosa? No te puedes ir de Huancayo sin disfrutar un contrapunto con una huancayla. No te puedes ir de la rodilla, no puedo. Gracias, más bien por todo. No, no, no. Ya está bien, está ahí. ¿Cómo es? A ver, enséñame. Contrapunto. Contrapunto, tú tienes que tratar de enamorarme. ¿Ah, sí? ¿De frente nomás? No, de frente. No sé si no, te invito al cine, mejor. No, de frente. Vamos a comer si quieres. No, ya de frente. Ya, vamos, ya, vaya. A ver, a ver, cómese. ¿Qué tal salió? ¿Cuánto me pones del 1 a 20? ¡20, 20! ¡Echa! ¡Buena! Voy a recuperar mi pulmón un ratito ¿Desde cuándo se vienen preparando ustedes? Estamos entrenando desde diciembre Diciembre y hasta ahora, ¿no? Todos los... ya son como un mes que estamos bailando ¡Una, dos y tres! ¿Cuál es la importancia del concurso nacional de bailas en el marco del Bicentenario? Bueno, hemos recorrido todo el país con las principales exposiciones culturales edición Bicentenario y ahora estamos en Huancayo, Junín Entonces es muy importante llevar este mensaje no solo a todo el Perú, sino incidirlo también acá en Huancayo y en todas las provincias de Junín que tras las batallas de Junín y Ayacucho logramos consolidar nuestra independencia ¿Cuál es la importancia del concurso nacional de bailas en el marco del Bicentenario? La importancia que se le debe dar porque es merecido que sea reconocido a través de la UNESCO como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad Es la importancia para la población huancayina para la nación huanca La calificación de este concurso comprenderá el rescate del guaylas en ama modalidades de acuerdo a la zona de procedencia así como su estilo propio se tomará en cuenta el lenguaje directo e indirecto evaluándose los pasos de origen de acuerdo a su procedencia el guapido, silbido, el guajayán de las damas la expresión social, facial y movimientos del cuerpo de acuerdo a las costumbres huancas El guaylas es una danza muy hermosa ya que representa el estilo, coquetería y enamoramiento entre las parejas ¿Y tú cómo estás preparada para la final? Sí, estamos preparados cada vez ensayando y ya estamos listos para clasificar en la semifinal ¿Cuánto tiempo demora la preparación de este vestuario? Pues la demoración del vestuario más que nada si es bordado a mano demora meses todavía por ejemplo el bordado del justán puede durar hasta seis meses que lo borden a mano porque es a mano las artesancias lo bordan a mano cada detalle Muchachos, acá la institución cultural del guayayo, los amantes de abuelos ¡Estamos en modo centenario! ¡Guayayo, guayayo, guayayo! El guaylas es importante ¿por qué? Porque cada uno de nosotros viene de distintos lugares por ejemplo nosotros somos de Acopalca lo que nosotros queremos difundir es la lana, la ganadería, esas cosas es por ello que es muy importante que cada uno de los conjuntos tenga su propio estilo su propia manera de bailar sus propios mensajes mi conjunto es cargado de lana mi huachaguay lo que nosotros llevamos a todo el público y a todos los que nos ven es la importancia que tenía antes la comunidad campesina de Acopalca cuando pertenecían todavía las seis cahuides ¿Qué se hacía ahí? La exportación de lana de acuerdo a sus calidades El guaylas se remonta a la época de los incas que con galeres, cantos y danzas acompañaban en las actividades diarias a los pobladores ya sea la agricultura o la construcción de viviendas los instrumentos que se utilizaban eran la quena y la tilla hay que resaltar también que el guaylas es la danza que hace que el hombre conquiste y encante a la mujer ¡Hoy sale el campeón! ¡Hoy sale el campeón! ¡Señores! ¡Felicitaciones! ¡Son los ganadores! Así es Bueno, ha sido una competencia muy ardua con todos los compañeros que también compiten con nosotros pero felizmente y gracias a Dios podremos lograr el primer puesto en este concurso de Nación Huanca 2024 ¿Pero no tiene ni voz ya? No, sí apoyar a la guitarra desde atrás motivar a los chicos y ellos también están igual que nosotros ¡Felicitaciones pues! Muchas gracias, muchas gracias bueno, nos merecíamos y más que nada el esfuerzo de todos los chicos porque han puesto el punch esas ganas de querer ganar ¡Es que no hay nada! ¡Es que no hay nada! Vamos ya con la entrega del al primer puesto con el esfuerzo del juicio este gran conjunto se va a Boxing de nacencha Huancaio ¡Venga a los palmas! ¡Venga a los palmos! ¡Gracias!